Y luego llegas a la América y ahí tienes tu marquita, ¿no? A ver quién tiene como portero más titulitos. Fue también una cuestión. Yo no sé la gente si cree en la suerte o no cree en la suerte. Yo creo que nuestro vecino está ya marcado, que ya lo tenemos bien destinado, que de repente tú te quieres salir, te lo digo yo de experiencia, pero quieres salir del carril y regresas a ese mismo lado. ¿Por qué te digo? A mí en Necaxa me presta León en la temporada previo al Mundial, el Pro 85, México 86, me presta la León. Casualmente contra América le ganamos 1-0 en León y aquí en la Estadio Azteca quedamos 1-1, con una muy buena actuación de mi parte. El Zurdo López en aquel entonces, estando aquí en el Estadio Azteca, se me acerca y me dice, oiga, ¿no le gustaría venirse a la América? Y yo le dije, no, pues, ¿cómo cree? ¿Tiene el mejor portero de México? ¿Tiene sido Héctor Miguel Celada el mejor portero de México? Le digo, no, y si yo vengo aquí al América, voy hasta la banca. Y tenía como anécdota que Hugo Salazar se había pasado 6, 7 años de banca de Héctor Miguel Celada. Entonces, cuando yo regreso de León a Necaxa, el Pichojos Pérez viene de América a Necaxa como entrenador y se lleva a Hugo Salazar al Necaxa y este Nicolás Navarro era el segundo portero. Y me dice el Pichojos Pérez, bueno, bienvenido, usted va a ser el tercer portero. Le dije, ¿cómo tercer portero? No, ¿sabe qué? Yo tengo una oferta de Toluca y me están enviando a Toluca. Le digo, como usted quiera, quiere irse, váyase. Entonces, ya hablé con la directiva y voy a hacer la pretemporada con Toluca. Ya me había arreglado con Toluca, hice dos meses de pretemporada con ellos. Ya, incluso cuando yo llego a Toluca, vengo a recoger la carta de préstamo porque en Necaxa no me quería vender, solamente prestado, sin opción de compra. Llego con la carta a Toluca. Recuerdo que llegué con el señor Sánchez, me acuerdo muy bien a su coche ahí en Toluca. Y le enseño, aquí está la carta, ya me prestó Necaxa durante un año. Y dice, ¿qué crees? Me acaban de hablar. Que no, que te regreses para México porque no, no vienes con nosotros. ¿Pero cómo? No, no vienes con nosotros, no te prestan. Pero aquí traigo la carta. No, que te regreses. Y ya me regresé para México y ahí me dijeron, ¿vas a la América o te congelamos? Pero tú vas a la América. Obviamente, en aquel entonces no me caí al 20 y dije, no, pues yo me retiro. Yo tenía 23 años. Dije, no, 23 años, no, a los 24, 25. Sigo jugando, recupero mi carta y ya voy. De tal forma que pasaron los días, mi hijo acaba de nacer. Y ya en casa, no, oiga, no, pues mire, no, 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 como su niño pequeño. No, pues tiene razón, sabe, no voy a la América, está bien. Entonces ya me presento a la América después de unos días. Llego con el señor Hernández también, en paz y descanso, que con él, la verdad, mi respeto. Ojalá hubiera más directivos como él, la verdad, mi respeto. Llego con él, ¿cómo estás, Adrián? Bien, señor, aquí, pues me dijeron que me presentara yo acá. Sí, este, ¿cuánto me van a dar? Ya sé cuánto le van a dar en Toluca, pero aquí no puede ganar eso, porque aquí están en la América. Y en la América, este, no puede ganar más que Pena y más que Cristiano Ortega. Entonces tiene que ganar esto. Yo, no, señor, ¿cómo, señor? Si es casi la mitad de lo que me dan allá. Tómelo, déjelo, ahí está la puerta. Y digo, ni modo, pues ahí está. Tuvimos contrato y tuvimos contrato con América. Termina el, este, y con América empecé a jugar varios partidos. Si te acuerdas también, antes del Mundial, éramos contra Brasil, contra Argentina. También éramos el sparring de Argentina, no sé si te recuerdas. Sí. Ellos, ellos estrenaron ahí en el Club América, la Casa Club. Ahí fueron campeones del mundo en la Casa Club, ya. Que no, no se valoró, nunca se ha valorado esa Casa Club. Fueron campeones del mundo. Y ahí en esa misma Casa Club fuimos bicampeones, tricampeones, campeón de campeones, campeones de liga, campeones de jacar, bla, 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 en esa Casa Club. La verdad, después de que nosotros salimos, no la valoraron y le hicieron un destapaya ahí. Ya la olvidaron y ya las princesas se fueron al hotel y bla, bla, bla. Eso es otra historia. Pero cuando yo llego a la América, llego de suplente de Celada, obvio. Pero ahí pasó lo mismo, algo similar a lo que me pasó cuando yo debutó. Comienza la temporada, yo comienzo en la banca. Y si te acuerdas en la temporada 86-87, la famosa bronca América-Chivas. Entonces a Celada le dan cinco partidos de suspensión. Atena nueve partidos, a Cristóbal nueve partidos y así a todos. Mi primer partido con América fue a puerta cerrada, 18 minutos, contra Chivas. Que América íbamos ganando 1-0 y terminó el partido así. Con puras reservas de América y puras reservas de Chivas, terminamos jugando esos 18 minutos. Ese fue mi debut en América. Y de ahí, no dejé de jugar ya para nada. Hasta el último partido contra León, que Celada lo metió el Sudo López para ver cómo andaba. Y ya venían las finales y yo dije, ya me la van a hacer. Pues imagínate, Celada argentino, el entrenador argentino, le va a dar preferencia a Celada. Y no, la verdad, mi respeto es cuando el Sudo López me respetó a mí la temporada. Y comencé a jugar la liguilla y ya después ya me seguí la siguiente temporada. Pero realmente fue mi debutar en América de esa forma y mantenerme, mantenerme todo el año. Y al siguiente año ya se la no firmó en América. La temporada 88 se fue para Atlante y yo continué en América como titular indiscutible. Entonces de ahí ya se vinieron a dar las cosas ya excelentes para, no solamente para mí, sino para el club. Porque en la temporada 87-88 fue un inicio para mí, la verdad, muy, 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 muy pesado. Muy pesado porque había compañeros tuyos que, no, a Adrián Chávez le va a quedar grande el paquete. No va a poder con el paquete. No, no, la sombra de Celada la va a tener siempre ahí, no va a poder. Entonces para mí fue un inicio muy difícil para mí, en lo personal. Pero acá yo bocas porque esa temporada 87-88 somos campeones de ligas contra Pumas, somos campeón de campeones, le ganamos a Puebla. Le ganamos lo que era interamericana, pero esa vez no le pusieron interamericana, le pusieron copra fraternidad. Jugamos contra el Peñarol en Los Ángeles, le ganamos en penales. O sea, ese año obtuvimos tres campeonatos, tres campeonatos. En el 88-89 volvimos a caer campeón de liga, campeón de campeones, le ganamos a Toluca al campeón de campeones y campeones de CONCACAF. Obtuvimos también otros tres campeonatos. No creo que en el 88-89 no fue CONCACAF, nada más fueron liga y campeón de campeones. Porque el CONCACAF fue un año después. Pero en esos dos años obtuvimos cinco campeonatos, nada más. Imagínate, entonces, aparte me nombran el mejor portero de México a esos años. Y te digo, empiezo a callar bocas y ya, la gente me empieza a creer en mí. Empieza realmente, pues empezamos esa historia, ¿no? Esa historia que ahora, como leyendas que somos, ahí están. Ahí están con letras de oro todo lo que hicimos con el equipo. Fantástica, fantástica tu carrera. Después pasaste por Celaya, por Cruz Azul, por los Pumas. Antes de Celaya, León. León, Cruz Azul. Cruz Azul, León. Y luego ya terminé en Pumas. Y obviamente el Mundial del 94. O sea, Adrián, ya nos echamos una hora. Muchísimas gracias. Podríamos echarnos dos o tres. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. Gracias.